Lo que estoy solo para cenar a la casa, como yo hago, tú que estás solo, a mi casa, tú que estás solo, a mi casa, y tú también, y tú también, y tú también, y tú, a ver el pasor, a ver el chiquito, que ha nacido el rey de los alejos, a ver el pasor, a ver el chiquito, que ha nacido el rey de los alejos, si hubiera nacido en el barrio de Tiana, que eso no hubiera tenido la campana desautada, que eso no hubiera tenido la campana desautada, ¡sum, suma la botadera! ¡Sum, suma la botadera! ¡Sum, suma la botadera! que ha nacido el rey de los adentos. Padre mío, adiós, mamá, que con los padres yo se mandó por allá. Padre mío, adiós, mamá, que con los padres yo se mandó por allá. Que sí, que no, María se llama la madre de Dios. Que sí, que no, María se llama la madre de Dios. ¡Abre el alcorré, a ver el chiquito, que ha nacido el rey de los adentos. ¡Abre el alcorré, a ver el chiquito, que ha nacido el rey de los adentos! ¡Ah, ah, ah! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Es más grande que se canta la vida de María! ¡Por eso Dios está avanzada! ¡Abel el pasore, abel el chiquito! ¡Ya ha nacido el rey de los alegríos! ¡Abel el pasore, abel el chiquito! ¡Ya ha nacido el rey de los alegríos! Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven porque la diosa es río. Ven y ven y vuelven a ver los peces en el río porque la diosa es río. Gracias por ver el video.